Hola a todos, ya sabemos que tanto perros como gatos son animales carnívoros y por lo tanto su alimentación básica debe ser la carne pero en algunos casos pues también se les suministra hidratos de carbono. Hidratos de carbono buenos, los hidratos de carbono mantienen una cadena química bastante larga y de difícil descomposición y es por ello que los hidratos de carbono algunas veces suelen presentar algunos problemas para la digestión del perro y gato y en esa ruptura de la cadena química para poder asimilar los nutrientes. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo degradar los hidratos de carbono. Mi nombre es Pedro Campoy y pertenezco al equipo de alimentación Biodoc. En Biodoc somos partidarios una vez más de una alimentación natural biológicamente correcta. Dentro de nuestra política está el aconsejar a toda la gente que suministre pues carne a su mascota como base de la alimentación y sobre todo carne de caballo que es la más nutritiva tanto para animales como para humanos. Es la mejor de las carnes junto con verduras y frutas, tienen que ser frutas y verduras muy maduras ¿de acuerdo? Para cumplimentar correctamente la nutrición de nuestra mascota y creemos en los beneficios que mantiene la dieta rica en proteínas y fibras. En este vídeo intentaremos informar sobre cómo el organismo de nuestra mascota es capaz de degradar los complejos hidratos de carbono que se encuentran tanto en las frutas como en las verduras que son digamos los hidratos de carbono más sanos porque por otro lado pues tenemos hidratos de carbono que vienen de las harinas, de la pasta, del grano, trigo, cebada o incluso de los tubérculos como la patata, el boniato, la zanahoria y estos pues tienen una cadena química muchísimo larga y más difícil de romper que el propio organismo del animal no está preparado para ello. Multitud de bacterias no invasivas se encuentran en modo de colonia en el tracto digestivo de nuestra mascota para ayudar a digerir los alimentos. Digamos que todas estas colonias de bacterias ayudan en cierta manera a la nutrición o a la absorción de los nutrientes de los alimentos. Los más interesantes son los que trabajan en metabolizar los elementos principales como la fibra, la fibra proveniente de verduras y de frutas. Un grupo de investigadores de la Universidad de British Columbia, SITA en Nueva York y el Instituto de Tecnología de Suecia, pues han encontrado o han trabajado sobre esa incógnita, que es como poder asimilar perros y gatos los hidratos de carbono, insisto, los buenos, los basados en frutas y en vegetales. El descubrimiento es altamente interesante, a nuestro parecer, debido a que permite entender por qué ciertos perros les cuesta digerir ciertos alimentos, como los piensos comerciales, al tiempo que ofrecen estos estudios e información para que los consumidores de comida seca, de piensos, pues vayan planteándose qué tipo de alimentación suministrar a sus mascotas y vayan pensando en cambiarse a la alimentación mar, la alimentación cruda o alimentación biológicamente concreta. Hay que decir, yo tengo 50 años, que en los tiempos de niño, los piensos no existían, al menos aquí en España, era cuando empezaban los piensos. Por lo tanto, toda la vida se ha suministrado alimentación cruda a los perros y las obras que todos teníamos en casa. Dentro de este estudio se habla de posibles trasplantes de bacterias, es decir, cuando una mascota o incluso un humano carece o se le han deteriorado esas bacterias que están en el intestino que tienen esas funciones, pues se hacen trasplantes de bacterias a modo de cápsulas que se ingieren con ese tipo de bacterias. Son bacterias más específicas y modificadas para equilibrar el aparato digestivo tras un tratamiento, por ejemplo, duro de antibióticos, ¿no? Los antibióticos son instrumentos muy usados en nuestros perros. Pensadlo ligeramente. ¿Quién de vosotros, tras un tratamiento con su perro, con antibióticos, el veterinario le ha suministrado un protector estomacal a su perro? Yo, cuando he tenido que tratar a mis perros con antibióticos, yo sí que le he suministrado un protector estomacal, un homeoprazol, que es lo que solemos tomar los humanos, que el perro lo tolera, ¿no? Pero, ¿a cuánto de vosotros realmente el veterinario os lo ha recetado? A veces ni los propios veterinarios, que bien sabemos que los veterinarios, pues en cierta manera, salvo que estén especializados, no tienen conocimientos de high level, de alto nivel sobre nutrición, pues eso se les pasa por… se les pasa, se les pasa y no les suministran, ¿no? Pensad por un minuto y mostrad con sinceridad en vuestras respuestas, si a vosotros os ha pasado. Pues bien, mira, este tipo de tratamiento a base de antibióticos resuelven, en muchos casos, pues infecciones con patologías en la piel o titis canina o heridas infectadas por mordimientos de un perro a otro o por heridas que se haya hecho en el campo o, no sé, en bocados o, no sé, cualquier tipo de herida o de patología promovida por ciertas bacterias y que se haya infectado, pues necesitará del uso de antibióticos. Pero paralelamente, ese uso de antibióticos elimina, pues, lo que son las bacterias buenas, que son las bacterias que van a ayudar dentro del tracto digestivo de nuestros perros o gatos para asimilar los nutrientes, ¿vale? Y eso debe estar bien situado y bien equilibrado en el metabolismo canino y también de nuestro pelino, ¿vale? Este estudio muestra una secuencia de genes que permite a bacterias como las bacteroides o batus podemos cortar o separar lo que se llama el siloglucano, que es la cadena química que separa las fibras de la fruta y de la verdura, que están muy presentes en la alimentación de nuestros perros. Dichas bacterias y su sistema de enzimas, pues mantiene un trato muy importante en el bienestar digestivo de nuestra mascota. En ellas, el organismo canino y del carnívoro serían capaces de asimilar las largas cadenas de carbohidratos poliméricos que componen la fibra, la fruta y verdura. Hay que recordar que el perro básicamente es un animal carnívoro, pero cualquier animal carnívoro, como puede ser un lobo, un coyote, una zorra, una hiena, etc., en su estado natural y salvaje, pues come carne. Pero también come ciertas verduras o ciertas frutas que se encuentran por el camino. O sea, si entra, por ejemplo, el lobo en frutales, pues van las manzanas muy maduras que encuentre abajo o peras, pues no dudéis que se las va a comer. También es muy visto, aunque hay mucha gente que dice que las pasas es un inconveniente y que son venenosas para el perro y demás, pues yo discrepo totalmente. Hay avistaciones en la zona de Zamora y también muy reconocidas en libros y vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente donde una vez recolectada la vid y quedan esas subas, pasas en las parras, en el suelo, pues el lobo pasa y va comiendo pasas a pasas y no tiene ningún problema. Espero que este vídeo te haya informado sobre la exposición de los hidratos de carbono y la importancia que deben tener tanto las colonias de bacterias buenas como la proliferación de enzimas que son las encargadas de poder romper esa cadena de los hidratos de carbono para que nuestro perro o gato, nuestra mascota, pues pueda asimilar de manera correcta. Si ha sido de tu interés este vídeo, pues por favor danos un me gusta y si crees que no te ha servido de nada o que no ha sido de tu interés, pues házmelo saber con un dislike. ¿De acuerdo? Y si te va gustando el contenido de nuestro canal, pues bueno, no dejes de suscribirte si todavía no lo has hecho. Y sobre todo nos ayudaría mucho si estos vídeos y nuestro canal, el canal de alimentación Biodoc, lo puedes compartir con tus contactos en las redes sociales o en tus amigos que, bueno, también tengan perros o gatos. Sin más, me despido de ti agradeciendo que hayas estado otra vez más en este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.